Cerramos bien la semana. Esperemos que no haya mucha campaña en contra el sábado y el domingo, porque suele pasar que informamos el lunes y como ya no tenemos derecho a réplica, se lanzan el sábado y el domingo, fin de semana, pero bueno, ahí vamos a estar pendientes. Y estamos valorando el que haya también mañaneras, sábados y domingos para no dejar nada sin responder, estar informando. Bueno, el día de hoy, porque vamos a hacer nuestra gira de fin de semana, vamos a volar a San Luis Potosí para ir a Tierra Blanca, Guanajuato, que es una región indígena, y mañana también a comunidades indígenas de Querétaro y del Estado de México. Tenemos que estar el domingo aquí por la Marcha de la Lealtad, conmemorar la Marcha de la Lealtad, Castillo y Chapultepec. También están todas, todos invitados, el domingo a las 10 y media de la mañana. El lunes, luego de la conferencia vamos a participar también en la conmemoración de un aniversario más de la creación de las fuerzas aéreas en México, de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto es para el lunes. Hoy, como vamos a viajar, vamos a dedicar la conferencia sólo al tema del avión. Quiero informarles que ya se tomó la decisión, después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar, porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende la gente pobre del país. Entonces, el que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que nos heredaron los del gobierno faraónico, tanto el que compró el avión como el que lo asistió. Lo más importante es que se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria, muy importante. Les vamos a mostrar el boleto, el billete, el cachito. Se va a convertir en dinero. Bueno, estamos considerando entregar premios a los 100 que ganen de 20 millones de pesos a cada uno, dos mil millones por cachito, o sea, el que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones, no cachito, 20 millones. Se van a vender 6 millones de cachitos, lo que nos va a permitir obtener en general, si se vende en todos los números, tres mil millones, se van a entregar en premio dos mil. Los mil restantes son 400, 500 para completar lo del avalúo, porque el avalúo del avión es de más de dos mil millones de pesos. Ahora les vamos a mostrar de cuánto es el avalúo. El resto se divide en dos. Tenemos una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión dos años y otra cantidad menor para los billeteros, las familias que se dedican a vender los billetes, que van a obtener un porcentaje. Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado disponga de un fondo que se ha venido reuniendo de recursos, que en total es actualmente de lo que se decomisa, de lo que se obtiene a la delincuencia, en general, delincuencia de cuello blanco y también la otra delincuencia, se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos. Entonces, esto va a permitir pagar los dos mil de los premios. Desde luego no es todo lo que tiene el Instituto, tiene más, pero… Y por eso el avión va a tener asegurado dos años de mantenimiento, va a estar en la Fuerza Aérea si aparece un comprador, se vende a precio de avalúo. Todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa, es decir, el avión sigue en venta. Pero al mismo tiempo se resuelve el problema porque se pagan los premios, lo que se obtenga en la Fuerza Aérea de la Rifa es para los hospitales y el avión tiene dos años de mantenimiento en la Fuerza Aérea. Esto hasta que se venda, pero al mismo tiempo que se mantiene mientras se vende, se va a poder rentar y hay un contrato de renta de un año, todo despacio, todo despacio. No se puede decir, es una empresa, en su momento vamos a ir dando a conocer toda la información. Esto nos garantiza dos años sin problema para venderlo, rentarlo, ya hay un costo de mantenimiento, hay también un costo para la renta que también se los vamos a presentar. Entonces, convocar a todo el pueblo a que nos ayuden para que tengamos los fondos, se puedan comprar los equipos médicos y se resuelva lo de este lujoso avión. Desde luego esto va a significar ya cancelar la renta, porque este avión iba a demandar un pago anual por varios años más, que ahora les van también a explicar cuánto se tenía que pagar anualmente de renta si se mantuviese el avión al servicio del gobierno en operación. Nosotros no vamos a usar este avión, ni ningún avión, en el caso de los servidores públicos, con excepción de las Fuerzas Armadas y de Marina. Pero nos estamos ahorrando mucho viajando en las líneas aéreas comerciales, ofrecemos disculpas a los que nos acompañan y a veces se molestan, pero pues tenemos que trasladarnos en estos vuelos. Por lo general yo informo dónde voy para que el que no quiera viajar conmigo procure comprar para otro día, para otra hora, y no hacer coraje, porque hace daño eso. Si está uno contento, está uno sano, feliz, 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 feliz. Entonces, vamos a pedirle a Jorge Mendoza que nos informe sobre avalúos y sobre la renta. ¿Presidente, la fecha del 15 de septiembre está definitiva? Sí, habíamos pensado hacerlo, eso es muy importante que preguntes, que nos des la oportunidad de aclarar. Habíamos pensado hacerlo el 5 de mayo, pero queremos que participe más gente y no queremos tener presión de la distribución y de la venta, de los números. De todas formas, se va a convocar a empresarios, ya lo estoy haciendo, a una reunión para pedirles que nos ayuden a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los dediquen a la promoción de sus tiendas o empresas. Muchas gracias. Voy a tener esta reunión el miércoles a las siete de la noche aquí en Palacio. Estoy invitando a empresarios, a 100 empresarios, si nos ayudan para dispersar haciéndose responsables. De 40 mil números, 40 mil cachitos son 20 millones, 100 son dos mil millones de pesos. De una vez lo digo para que el que venga a la cena ya venga preparado. Bueno, 100, esto nos ayudaría mucho, porque ellos con otros empresarios podían ayudarnos. Es decir, no es que uno adquiera 40 mil, 20 millones, él se hace responsable, pero sí podría convencer la carrera de cinco y ya no serían los 20 millones, sino sería menos. Sí, sí. La lotería empieza en 15 días, ya la venta, en 15 días, dos millones. Es cosa que ahora nos dice el director de la lotería, ahorita nos explica también. Pero yo estoy seguro que todo mundo va a participar y va a ayudar. Conozco bien los sentimientos de generosidad de nuestro pueblo y hasta la gente más humilde va a ahorrar, también por eso se amplió el plazo, porque el que no tenga los 500 disponibles puede ir ahorrando y pueden también hacerlo en familia y sólo tener el billete ya es hacer historia, porque esto es hacer historia, lo que se puede contar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Había gobiernos faraónicos que no les importaba el pueblo, venía la gente a protestar al palacio y los ayudantes. Había una corporación que se llamaba Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente, de ocho mil elementos y ellos salían a atender al pueblo y ya le informaban al faraón. ¿Y qué era esa bulla? ¿Por qué gritaban tanto? ¿Qué pedían? Entonces el ayudante le decía al faraón, es que dicen que tienen hambre. Y contestaba el faraón y contestaba el faraón. ¿Y qué es eso? Porque el faraón vivía en en las nubes tenía un palacio en el cielo. Por eso es hacer historia, porque esto nunca nunca más debe volver a pasar, nunca más ofender al pueblo. ¿Cómo se va a trasladar un presidente en un avión de lujo habiendo más de 60 millones de mexicanos en la pobreza? Entonces, es que todos ayudemos a hacer historia. Vamos a pedirle a Jorge que nos explique sobre los avalúos y vamos a pedirle a Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, también que nos explique, y a Ricardo Rodríguez, que es el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que nos diga cómo va a salir el dinero para pagar los premios. Entonces, adelante. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor presidente. En términos de los avalúos del avión presidencial quisiera mencionar lo siguiente y lo estaremos mostrando en pantalla. Durante el último año realizamos tres avalúos del avión presidencial. El primero por parte Morten Bayer, que es un avalúador en Estados Unidos, este se realizó en mayo de 2019 y arrojó un avalúo de 130.5 millones de dólares. Por separado hicimos un segundo avalúo con McLaren Aviation del Reino Unido, este también fue en mayo de 2019 y el avalúo de la aeronave fue de 130.3 millones de dólares. También acercándonos a la parte final del año realizamos un avalúo con el Indavin en octubre de 2019 y este fue de dos mil 397 millones de pesos, que si utilizamos el tipo de cambio en ese momento el avalúo en dólares era de 125.6 millones de dólares. Ahora, quisiéramos también mencionar que en 30 de septiembre de 2019 le pedimos una revisión a Morten Bayer, una actualización, mejor dicho, del avalúo que habían realizado en mayo. Este se movió poco, se bajó a 127.73 millones de dólares. Sin embargo, también nos dieron un avalúo de liquidación, este fue de 113.95 millones de dólares y ellos definen el valor de liquidación como el valor de un bien que se tiene que vender, subastar, liquidar o que existen restricciones comerciales o algunas complicaciones. Por lo tanto, tenemos estos tres avalúos con cierto margen con el que podemos trabajar y, como mencionó el señor presidente, estaremos llevando a cabo la rifa, pero por un lado también estaremos asegurando que la venta del avión se lleve a cabo en un buen valor, con tiempo, para asegurar un buen precio para el gobierno federal. Muchas gracias. ¿No nos explicas de cuánto tenemos que pagar en este año? Sí, con mucho gusto. Hay dos conceptos para el pago del avión. Por un lado está la parte del mantenimiento, que se estará explicando más adelante. Y por el otro lado está el arrendamiento que he mencionado que tiene el gobierno federal con Banobras, donde me toca dirigir. Dentro de ese arrendamiento existen pagos de amortización de la deuda, así como pagos de intereses. Para 2020 nada más se tenía un pago de amortización de deuda de 221 millones de pesos y en términos de pagos de pagos de intereses de 165 millones de pesos. Si vemos ya en números totales y vemos los números al cierre de 2019, se han realizado pagos de amortización de deuda de 903 millones de pesos y pagos de intereses de 929 millones de pesos. Todavía, como mencioné la vez anterior, hay un monto pendiente de pago. Ese monto pendiente de pago es de 2 mil 27 millones de pesos por amortización de deuda y también intereses de aproximadamente 697 millones de pesos, proyectando una tasa de TIE más 85 puntos base. Lo que vamos a trabajar en estas próximas semanas es terminar este arrendamiento entre el gobierno federal y Banobras para que así el gobierno federal en su presupuesto y también en su tesorería se puedan ahorrar 697 millones de pesos aproximadamente entre 2020 y 2027, algo que también se utilizará para las prioridades del gobierno federal. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. El sorteo que tenemos nosotros programado del billete es para el próximo 15 de septiembre, el día martes 15 de septiembre, emisión de 6 millones de billetes, 6 millones de cachitos, numeración de 7 ceros al 5 millones 999 mil 999, valor de la emisión 3 mil millones de pesos, costo del cachito 500 pesos, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, lugar del sorteo, edificio El Moro, Lotería Nacional Reforma Número 1 a las 20 horas del 15 de septiembre. Disponible para la venta, como lo dijo el señor presidente, en 15 días. La distribución del billete es 84 organismos de venta foráneos, 50 expendios locales, 310 vendedores ambulantes en el área metropolitana, 2 mil 658 vendedores ambulantes en toda la República Mexicana y más de seis mil subvendedores a nivel nacional. Y también nos van a apoyar aquí, como dijo el señor presidente, empresas del sector privado y empresarios. La mecánica que va a tener el sorteo ese día es, la logística del sorteo es, se van a usar siete esferas correspondientes con la designación de unidades hasta la unidad de millón. Todas las esferas contendrán las primeras seis, cada una diez bolitas numeradas del cero al nueve, excepto la correspondiente a la unidad de millón que contendrá del cero al cinco. La extracción de una bolita por esfera formará el número premiado. Los niños gritones le darán vuelta a cada esfera y cantarán el número que corresponda. Se acomoda cada número en el abaco principal y pizarrón para que con claridad el número ganador, para que vayan a conocer el número ganador. Al final todos los niños cantarán el número ganador. Es cuanto, señor presidente. Bueno, a ver al director del Instituto, Ricardo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. El objetivo de mi intervención es, como ya lo ha comentado el señor presidente, darles a conocer de dónde vendrán los recursos para el premio que se va a realizar el próximo 15 de septiembre. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado administramos cuentas de bienes numerarios. En este caso son numerarios asegurados por parte de la Fiscalía General de la República. En los próximos días vamos a trabajar por instrucción de su presidente de forma muy intensa para justamente disponer de este fondo, que son cuatro mil millones de pesos, y a dar un procedimiento todavía que falta para ver la cantidad neta de recursos que ya podemos disponer. Debido a las modificaciones de la ley, de la creación del instituto, como ustedes saben, de la transformación del servicio de inversión y enajenación de bienes a la hora instituto para devolver al pueblo lo robado, nos permite que los bienes asegurados disponer de ellos de una manera oportuna y de forma expedita. Esa modificación nos permite en este caso disponer de estos recursos, de este bien numerario, por así llamarlo, que son recursos para poder fundear las causas justas, las causas sociales. Como ustedes saben, la misión y el objetivo del instituto es devolver al pueblo lo que es el pueblo, devolver al pueblo lo robado. En este caso la instrucción muy puntual es con estos recursos que se tienden de numerario en dólares en estas cuentas aseguradas, destinar parte de estos recursos a fundear lo que sería el premio del próximo 15 de septiembre. Y es así como el instituto aportará esta cantidad de recursos de forma transparente y es como lo que nos estamos dando a conocer. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Para darle toda la seriedad que tiene este hecho histórico, le pedimos a la Secretaría de la Defensa, al general secretario, a los generales de la Fuerza Aérea que nos ayudaran para el mantenimiento, la operación, el resguardo del avión y lo han hecho con mucha eficiencia, como hacen las cosas los integrantes de las Fuerzas Armadas. Les pedimos que se hagan cargo de la administración, de la operación, del manejo del avión en tanto que no se vende o se está rentando. Quiero aquí subrayar de ahí. El instituto va a pagar los premios, el instituto para devolverle al pueblo lo robado, aporta dos mil millones, lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos, de hospitales. El avión lo conserva la Fuerza Aérea, en tanto se vende y al mismo tiempo se puede rentar. Si se vende ese dinero adicional, se va a ocupar también para comprar más equipos médicos, no sólo los dos mil 500 millones de pesos, que ahora… a ver si lo pueden poner… ¿Pueden poner? No, lo de la compra de los equipos médicos. Se presentó en una ocasión aquí, ambulancias, equipos, la tabla de rayos X, para lo que se va a utilizar. Al venderse el avión, como esto ya va a estar cubierto por la rifa, se va a presentar también el programa de más equipo para hospitales públicos, porque necesitamos para mejorar los centros de salud, los hospitales públicos como 10 mil millones y lo que se va a obtener en la de la rifa son dos mil 500. Estamos pensando que al venderse el avión se agrega y desde luego tenemos que conseguir para que no falten los equipos médicos, porque dejaron en completo deterioro. Esto es para lo que se va a utilizar la Fuerza Aérea, y lo vuela, lo administra, lo opera, le da mantenimiento y ya se estableció un costo. Aquí me gustaría que el general nos ayude a exponer esto. Con permiso, señor presidente. Si pueden poner la lámina de los costos. Se hizo un cálculo para determinar cuál era el costo de operación anual de este avión, considerando ochocientas horas anuales. Ahí ustedes pueden ver seis rubros en la lámina, que son el consumo de combustible, los sueldos de tripulación, el seguro, el mantenimiento de la aeronave durante un año, el adiestramiento de los pilotos que van a volar esta aeronave y actualización de software de los sistemas de a bordo de la nave, incluyendo también internet satelital. Ahí están los montos, el combustible, 70 millones, el sueldo de tripulación, cuatro millones, un poquito más, póliza de seguro, 50 millones de pesos, mantenimiento de la aeronave, 57.6 millones de pesos, el adiestramiento, 300 mil pesos y la actualización de software, 18 millones de pesos. Esto da en un total de 199 millones, 998 mil 200 millones de pesos anuales para la operación del avión considerando ochocientas horas. Y ahí adicional sacamos una columna donde está el costo por hora, esto va directamente vinculado en caso de hacer las rentas del avión, pues tenemos ahí el costo de operación que sale 250 mil pesos por hora del avión, considerando estos seis rubros que tomamos en cuenta que son lo que abarca toda la operación, mantenimiento y actualización de equipos del avión. Gracias. Gracias. ¿Sí está claro? Bueno, esta es la información. Les comentaba que ya hay 200 millones de pesos de renta comprometidos, en el caso de que no se venda pronto, se tiene para todo el año ya el compromiso. Muy bien, a ver. ¿Sí? Buenos días, señor presidente. Disculpe, pero soy columnista de Tucson, Arizona, Tim Steller me llamo. Tucson queda cerca de la frontera de Nogales. En esa ciudad fronteriza y en otras que yo he visitado, como Mexicali y Tijuana, se ve que la gran parte de los migrantes pidiendo asilo político ya son mexicanos y la gran parte de los mexicanos son del estado de Guerrero. Por ejemplo, en Nogales el 40 por ciento de todos los que están pidiendo asilo, entre rusos, venezolanos, cubanos y otros son del estado de Guerrero. Visité ayer un municipio de Guerrero, Leonardo Bravo, donde el presidente municipal me dijo que en el último año ha sacado 560 constancias para que sus residentes pidan asilo en Estados Unidos. Mi pregunta es disculpe sobre la migración, obviamente, es porque su gobierno ha tomado medidas muy dramáticas para frenar la migración de Centroamérica, pero no ha tomado medidas igualmente dramáticas para frenar el éxodo de mexicanos, muchos de ellos desplazados de sus hogares, de estados como Guerrero. Gracias. Muy bien. Bueno, te contesto. Estamos en lo del avión, porque aquí hay un orden, pero por tratarse de ser un periodista extranjero, te voy a contestar. Mira, nosotros vamos a informar sobre migración el miércoles próximo y te invitamos, porque vamos a dar todo un informe de junio del año pasado a la fecha. Lo íbamos a hacer el lunes, pero vamos a tener otros temas. El martes tenemos lo de salud y se acordó hoy, tuvimos la reunión de Gabinete de Seguridad, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores y todo el equipo que trabaja sobre el plan migratorio, pero acordamos que el miércoles se presenta. Entonces, tengo fresca la información acerca de lo que tú sostienes y es cierto lo que tú estás comentando. El mayor número ahora de deportados son mexicanos y por lo mismo son mexicanos, y esto lo tenemos bien analizados, de estados pobres como Guerrero, también Oaxaca, Chiapas. Esto lo vamos a presentar el miércoles. ¿De dónde son los mexicanos que están siendo deportados? ¿Cómo se ha comportado la migración de otros países y lo que corresponde a México? ¿Y qué estamos haciendo para que la gente no se vea la necesidad de migrar? En la mayoría de los casos es por pobreza, es por falta de oportunidades, de trabajo. También son siete causas principales. Una de ellas, de estas siete, desde luego la principal es la necesidad. Nadie se va de su pueblo por gusto, se van por necesidad. Eso lo hemos dicho siempre. Y de ahí la importancia que tiene el que estemos invirtiendo en programas de desarrollo en las zonas más pobres de México, para que la migración sea opcional, no forzosa, como lo es todavía. Yo espero que esto se resuelva pronto, estamos trabajando con este plan. Pero te decía que hay otra causa también, la vinculación con familiares. O sea, cuando ya hay familias en Estados Unidos, ayer comentaba yo que son 36 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, tanto los que nacieron aquí como los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, cuando hay familias esto atrae también. Vamos el miércoles a informar todo lo que estamos haciendo en este asunto de la migración. Si te parece, te invitamos y se te contesta tu pregunta más detalladamente. Gracias. Para seguir, ¿usted cree en las versiones sobre la migración de que son los coyotes o los que hacen una ganancia financiera de la migración que están motivando a la gente a irse, o es nada más una cuestión de…? Bueno, hay un problema estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades de trabajo, esto lo vamos a poder demostrar el miércoles. De donde tenemos más migración es de los estados donde hay menos oportunidades de trabajo, o sea, los estados más pobres de México y desde luego es lo mismo que sucede en Centroamérica. Por eso, para nosotros lo central es garantizar que se tengan empleos y haya bienestar en las comunidades, en los pueblos de origen de las personas, que el mexicano pueda trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos convertir en realidad y estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, te adelanto a lo que se va a presentar el miércoles, tenemos deportaciones de Chiapas, porque Chiapas es de los estados con más marginación y pobreza. Pero ya en Chiapas lo que pasa es que esto lleva tiempo, son procesos, porque se abandonó mucho Chiapas y se abandonó el país por el predominio de la política neoliberal y por el predominio de la corrupción tolerada, avalada también desde el extranjero. Entonces, en Chiapas se le está dando trabajo a 80 mil sembradores, se está trabajando en 200 mil hectáreas sembrando, árboles frutales, maderables, pero no es suficiente y además estamos iniciando con el programa. Yo espero que cuando se despliegue toda la acción de desarrollo en el sureste vamos a poder detener, hablamos de cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente vaya teniendo opciones de trabajo. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Para que usted sepa, los que yo he entrevistado dicen que aunque sean pobres lo que ellos quieren es estar en sus casas y que no pueden por la violencia, por las fuerzas locales que sean… Que no es una cuestión de pobreza en sus casos, es una cuestión de no poder por balazos estar en sus casas. Ese es otro motivo, pero fundamentalmente es la falta de oportunidades, es por la pobreza. Y también influye lo de la violencia, influye el que se tienen familiares, los sueldos. Un trabajador mexicano en Estados Unidos puede ganar hasta 20 veces más que lo que gana un trabajador en México, por la política económica neoliberal apoyada por organismos financieros internacionales y también por gobiernos extranjeros, se cayó por completo el salario en México, es de los más bajos del mundo, es más bajo el salario mínimo en México a pesar de que lo hemos aumentado en 16 y en 20 por ciento, 16 por ciento el año pasado, 20 por ciento este año, como no había sucedido en 40 años. A pesar de eso, es más bajo el salario en México que en Guatemala, que en Honduras, que en El Salvador. Entonces, estamos en un proceso de transformación que va a llevar tiempo. Es lo mismo de la violencia. Si se desata una guerra y se quiere enfrentar esa guerra sin importar el número de muertos con la consigna de Mátalos en Caliente, con la introducción de armas de Estados Unidos permitidas por los gobiernos de Estados Unidos y de México, pues entonces se genera más violencia, la violencia genera violencia, produce violencia. Y la falta de autoridad gubernamental también permite la violencia. Y también la falta de autoridad. Imagínense lo que pasaba en nuestro país, desgraciadamente, que los encargados de garantizar la tranquilidad, los encargados de la seguridad pública estaban al servicio de las bandas de delincuentes. Es una vergüenza esto. Pero eso es lo que estamos ahora enfrentando, que no se asocie la delincuencia con la autoridad. Es toda la renovación, los cambios que se están llevando a cabo. Pero yo quisiera que se lograra todo lo más pronto posible, porque todo esto es sufrimiento para la gente. Todo esto que tú constataste en Guerrero es muy doloroso. Lo que se ve en la frontera, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, el cuidar a los migrantes. Imagínense, hace dos días un accidente de migrantes en San Andrés, Tuxtla, de migrantes guatemaltecos que en trailers, en camiones que no son para traslado de personas tienen un accidente, heridos, pertenecen, heridos, heridos, pierden la vida uno de ellos, todo eso lo tenemos que atender, cuidarlos, cuidarlos de que no sean víctimas de las organizaciones criminales. Estamos trabajando con ese propósito y respetando los derechos humanos, no es el uso de la fuerza de la fuerza como la opción para enfrentar este problema. Bueno, gracias. Tema. Y luego tú, y tú, tres, ahí está ya, tres, cuatro, cinco, la compañera, seis, ahí nos vamos. Buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Una pregunta directa es si los paisanos, nuestros migrantes mexicanos van a poder participar en la rifa, cómo sería el método allá en Estados Unidos si se van a emitir series para Estados Unidos. Y la segunda pregunta sería cuántas ofertas formales reales tiene por el avión presidencial, presidente. Gracias. Ernesto, ¿tú tienes posibilidad de contestar? Sí. Y Jorge, lo de las ofertas. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy platicamos con el licenciado Marcelo Ebrard para llegar a un acuerdo y convenio a través también del secretario particular, el señor presidente, el ingeniero Esquer, para platicar en qué consulados vamos a enviar un número determinado de billetes de la lotería. O sea, sí vamos a tener, nos van a apoyar la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus consulados para promover este sorteo del 15 de septiembre. ¿Y los impuestos los pagarían en Estados Unidos o se pagarían aquí en México los Se pagarían en Estados Unidos. Ok, gracias. Nada más también aprovecho para aclararles que como estamos en el terreno de lo inédito, pero eso es una transformación, se está ajustando todo el marco legal para no violar ninguna ley, ningún procedimiento, inclusive se presentó una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para que se autorice que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado pueda llevar a cabo estas rifas, o sea, que tenga fundamento legal. Ya se envió la iniciativa a la Cámara de Diputados, y así como en este caso se están haciendo todos los ajustes a las normas para que todo lo hagamos dentro de la legalidad. Y las ofertas, ¿cuántas ofertas están? Del primer proceso que realizamos, que hubo 11 manifestaciones de interés, una de esas ofertas sigue viva, estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes, de hecho en los últimos días recibimos otra manifestación de interés, hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta. Asimismo, traemos un proceso en colaboración con Boeing donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados. Al momento no estamos en posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos negociando. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen Excelsior, señores, buenos días, compañeros. Viendo la tabla, ya la habíamos visto hace unas semanas de todo lo que se necesitaba para equipamiento de los hospitales, son dos mil 500 millones de pesos. El sorteo, en el caso de que se vendan todos los boletos son dos mil millones de pesos, hay una faltante para completar esto y tampoco creo que hay registro de que se hayan vendido en algún sorteo todos los boletos. Entonces, hay confianza de que se pueda llegar a completar lo que se requiere o acercarse, porque son millones de boletos que tal vez no se lleguen a vender y no se llegue, como dice, algún sorteo también, bueno, algún evento, no se llegue a la meta, presidente. ¿Hay confianza? Sí. Nada más te aclaro algo, que se van a obtener tres mil millones. En el caso de que no se vendan todos los boletos y no se puedan llegar a los tres mil ni a los dos mil 500 y se queden abajo, ¿qué va a pasar, presidente? No, no tenemos contemplada esa posibilidad, porque yo estoy seguro de que se van a vender todos los boletos. Ya tenemos demanda, la gente quiere ayudar. Yo tengo mucha fe en el pueblo, o sea, conozco los sentimientos del pueblo, entonces estoy seguro que en una de esas hasta van a faltar. Lo que va a suceder es que vamos a vender los seis millones y como ya va a quedar establecido el mecanismo, con todos los ajustes legales, vamos a utilizar después lo mismo para otros bienes. Acuérdense que tenemos no sólo este avión, hay 72 aviones, helicópteros. Hay, lo comentábamos, en 12 años, el gobierno de Calderón y de Peña se compraron más de 100 mil millones de pesos en aviones. Nada más en el sexenio pasado seis aviones más pequeños, pero lujosísimos, de mil millones cada uno, o sea, que están completamente nuevos, seis de mil millones cada uno, seis helicópteros para transporte de pasajeros, también de mil millones cada uno. Ya se lanzó la convocatoria para la subasta, entonces no se llega al precio de avalúo, nosotros no podemos vender abajo del precio de avalúo, entonces no se llega, ya tenemos el mecanismo, rifa para bienes, beneficio del pueblo, equipo médico, construcción de escuelas, caminos, vivienda. ¿De dónde vamos a sacar lo de las indemnizaciones que no se habían pagado? Ayer se habló de niños que fueron agraviados, que hay que pagar de reparación de daño 400 millones de pesos, pues vamos a tener siempre recursos manejados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Cuando se habla de numerario son dólares y hay muchos recursos que con transparencia se van a entregar a las comunidades. Hablando de los aviones, ya hemos platicado aquí varias veces de la subasta del resto de las aeronaves, ¿nos tendríamos que estar acostumbrando entonces a este tipo de sorteos de manera recurrente de esto o de algún otro bien de la nación, señor presidente? Sí, todo aquello que se pueda deteriorar y que se tenga ahí y signifique pérdida, vamos a convertirlo en bienestar para el pueblo, todo. Es parte del plan de austeridad, es como lo que hicimos. Nosotros cerramos 60 oficinas de lujo que había en el extranjero, en el ProMéxico o la disminución del presupuesto de publicidad, que no era nada más lo formal, se cobra un impuesto a los turistas que llegan a México y ese dinero supuestamente se utilizaba para promover el turismo y no se hacía para eso, se pagaba con ese dinero publicidad en medios. Entonces, todo eso desaparece y eso significa apoyar a la gente. Les comento algo, el año pasado entregamos tres millones 500 mil becas a estudiantes de nivel medio superior, tres millones 500 mil becas, esos fueron los beneficiarios. Todos los jóvenes de escuelas públicas que están estudiando lo que antes llamábamos preparatorio, que nos importa mucho porque es el nivel de escolaridad con más deserción, en el que más se abandona la escuela y es la edad más riesgosa, la adolescencia. Es importantísimo que los jóvenes no abandonen la escuela. Bueno, ¿qué sucedió? Se los comentaba, aumenta la matrícula del ciclo anterior a este y eso nos demanda aumentar las becas a cuatro millones 100 mil, 600 mil más, porque se redujo la deserción y aumentó el número de estudiantes, la matrícula, en buena medida por la beca. Entonces, en el presupuesto de este año tenemos para tres millones 500 mil, pero tenemos que conseguir los fondos para los 600 mil, porque no puede haber algo más importante que eso. Si estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de violencia y estamos hablando del derecho a la educación, eso para nosotros es fundamental, es prioritario. Entonces, este avión o los 70, o las residencias que hay, o las camionetas blindadas que todavía quedan, o las mansiones, o el numerario, todo para las becas. Y también lo explico para que haya comprensión en todos, me refiero a quienes se beneficiaban de gastos que hacía el gobierno excesivos, pues ya no, ya no se puede hacer eso y tiene que haber austeridad para liberar fondos y entregar más beneficios al pueblo. El Partido Político Morena dijo que, bueno, la diputada Padierna en su momento dijo que iba a apoyarse la venta de los boletos. ¿Hay la posibilidad de que además de este esquema, por ejemplo, de los consulados y los empresarios haya otras instancias a las que ustedes se acerquen para pedir ayuda, me refiero a los partidos políticos, por ejemplo, o alguna otra institución que les ayude a vender los partidos políticos? No, gracias, porque no, si repartían despensas y frijol con gorgojo no vaya a hacer que empiecen a repartir cachitos. No, no, ayer se tuvo una reunión con los representantes del Consejo de Economía y con otros representantes y estuvo el presidente de la asociación de bancos y tienen ellos un mecanismo de distribución, nada más que se va a afinar porque no sería en papel, sino electrónico y ellos ofrecieron sin con sus sucursales vender, pero electrónico, eso se quedó en revisar como un mecanismo de distribución, pero la gente va a ayudar. Y los empresarios, les comentaba yo, han manifestado que quieren también colaborar, ayudar, lo están haciendo y el miércoles ya vamos a saber cuántos compromisos de venta de boletos. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, Demiando Arte, de Pasión por los Negocios, de Proyecto Puente Política y Tierra Canrol Radio. Me queda claro que el avión presidencial se ha convertido en todo un símbolo y que esto es evidentemente un acto de marketing supremo. Se dice en Hermosillo que los boletos se podrían vender en dos horas nada más allá en nuestra ciudad, incluso hay gente que me ha dicho que quiere diez boletos, me han preguntado dónde los venden, etcétera. Mi pregunta número uno es si se tiene prevista alguna restricción en la venta de boletos, porque yo sí creo, a diferencia del compañero, que se van a vender pero mucho muy rápido y que el plazo de los 15 de septiembre es demasiado largo en un momento dado. Mi segunda pregunta es, bueno, veo muchos esquemas financieros, la venta de boletos por tres mil millones de pesos, la posibilidad de la venta igual del avión por 130 millones de dólares, que si mal no recuerdo son el equivalente a dos mil 500 millones de pesos, la renta del avión. Si se tiene previsto a nivel sumario, bueno, ¿cuánto se podría obtener por el avión?, porque usted ha hablado de diez mil millones de pesos que hacen falta para el equipamiento de hospitales. Y en ese sentido, solamente, ¿qué criterios de distribución del equipo médico que se compre se van a seguir? Porque, por ejemplo, en mi estado hay fuertes necesidades también de este tipo de equipamiento. Gracias, señor presidente. Sí, eso lo está viendo la Secretaría de Salud, pero sí es atender donde más se requiere, donde más se necesita. Hay en todos lados demanda de equipos, no sirve, les diría, de hospitales, para no exagerar, el 30 por ciento de los rayos X o son estos que ya no se ve la lámina, son muy antiguos, o sea, hacen milagro los radiólogos y así la mayoría de los equipos en hospitales. Entonces, vamos a resolver esto. Funciona, ya dijimos, se agrega lo de la venta del avión y tenemos otras posibilidades. También es interesante el que se resolvió entregar los recursos para que no se tenga un fideicomiso, para que no se esté entregando los intereses y también que sean 100 los premiados, para que sea un monto razonable de 20 millones de pesos. Todo eso se fue analizando. ¿Hay cierto desencanto en una parte del público? ¿Por qué no se va a sortear el avión? Dicen, bueno, pues es dinero, no es el avión. Incluso por redes sociales he estado recibiendo mucha interacción ahorita que hizo el anuncio. ¿Qué les dice a estas personas que están de alguna manera desencantados porque no van a obtener un avión? Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio, que lo disfruten, porque entonces sí los memes, ¿de dónde estacionarlo? Entonces, tenemos ya resuelto eso y es el equivalente. El avión que se estaba viendo y eso que los 100 puedan disponer, y eso se va a analizar y aquí se resuelve, que puedan disponer de determinadas horas también para que puedan ir a algún lado. Este avión no es para viajes cortos también, porque se exageró en eso, está probado, no se puede levantar aquí y bajarlo en Toluca o con corta distancia. Es un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, es algo excepcional. No tendrán las imágenes del folleto para que lo recordemos, esto va a animar también. Y ojalá, y como aquí lo planteó Jorge, los potenciales compradores se apuren, porque también no íbamos a estar esperando a que se tuviese que malbaratar. El que lo compre le vamos a entregar el avión aquí, yo le voy a entregar, no son las llaves. No es así, formalmente, miren eso, es para 80. Si fuese avión comercial, pues alcanza para 240 pasajeros, nada más que los espacios están así. Miren eso, el material es especial. No, no lo he visto, pero ya quedamos que ustedes van a estar cuando regrese, porque también lo vamos a traer certificado por la VOI se calcula que para mediados de abril, porque se está haciendo toda una revisión completa. Puede volar, pero se quiere una certificación completa. ¿Para usted se acompañaría a los ganadores al recorrer el avión? Sí, yo creo que sí, sí, podría ser, podría ser. A los ganadores y desde luego al comprador, ahí sí me subo. No, no, no. No, no, no. Es muy difícil eso, o sea, la compra. Tiene que ser igual como se hace en la Lotería Nacional. Muy bien. Jefe de la Nación, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molecula Oficial. Gracias a este ejercicio de comunicación circular, recuerdo que hace un año, dos meses, fue mi primera pregunta que le planteé, que qué iba a pasar con el avión presidencial. Y usted me respondió que efectivamente se iba a hacer este sorteo y se iba además a vender la flota de aviones que también siguen en rifa. Yo solamente quiero recordarle, señor presidente, un dato de Carmen Aristegui que sacó mediante la Ley de Transparencia y en donde se observa que de 2013 a 2016, en 32 giras, el expresidente Enrique Peña Neto, llevó a 12 familiares y amigos en el TP01, José María Morelos y Pavón, que no tenían actividad oficial. Seis fueron sus hijos y entre los amigos que viajaron estuvo Juan Collado, Juan Hinojosa Cantú de Grupo Higa y el artista Eduardo Beristegui. Ese es el dato que yo le quiero compartir. Y yo le quiero preguntar, ahorita en la imagen que vimos y que se está presentando, dice aviso importante al reverso de este billete. ¿Cuál es ese aviso importante que aún no conocemos? Gracias. A ver, si tienes… es el proyecto de… Sí, sí, el reverso. ¿Lo tienen aquí? Son los datos básicos. ¿Sí lo tienes? No. No. A ver, ¿lo puedes leer aquí? Pero se les puede explicar. Con su permiso. Los datos que tenemos ahí es de que todos los premios van a ser pagados en la Ciudad de México, de los 100 ganadores van a ser aquí. Y también están los datos del sorteo, el número que va a participar, va a estar también el costo y va a estar toda la distribución. Entonces, esos son los datos importantes que van a estar ahí, amén de lo tradicional de que este es un sorteo que realiza la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y toda esa información. Pero es más que nada los premios y que van a ser pagaderos aquí en la Ciudad de México. Y sobre… al señor presidente de México, y sobre los amigos y familiares que viajaban en el TP-01, ¿qué comentario tiene? Pues no, porque no me quiero meter en eso. Ya terminó esa etapa, ya estamos en otra. Lo que tiene el boleto en la parte de atrás, si les parece, hoy mismo Jesús lo va a compartir. Muchas gracias, presidente. ¿Es legal que aparezca el avión en el boleto si no se va a rifar el boleto? Usted dice, la rifa es para equipo y el instituto va a pagar el avión. Entonces, ¿es legal?, preguntaría también con apoyo del director de la Lotería, ¿es legal que aparezca la imagen del avión en el boleto si no se está rifando el avión? Sí, sí es legal, porque es el avión, sí, sí es legal. Y estamos solicitando, incluso les comentaba, una reforma legal al Congreso para el instituto con el propósito de que se puedan permitir las rifas. Ya hay una disposición en este caso. ¿No lo puedes explicar, Ricardo?, de la disposición que permitiría, en una interpretación amplia, que se pudiese hacer la rifa. Pero lo que estamos buscando es que sea más preciso. ¿Podrías explicar sobre las funciones del instituto? Y si nos puedes también decir de los impuestos, ¿cuánto pagarían quienes se saquen la rifa para el equipo? ¿Y cuánto pagaría el gobierno por obtener todo este dinero? También paga un impuesto, tiene que reportarle a la Hacienda. Gracias, señor presidente. En este caso es legal porque lo que se está haciendo es la promoción de la venta del avión. La reforma que se está impulsando es para que… Ustedes saben, ahorita los bienes son por subasta, por enajenación directa u otro tipo de mecanismos. En este caso nos abre una muy buena posibilidad de que los bienes también sean vía sorteo, porque es una muy buena posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones existe como el coyotaje, por así decirlo, en quienes compran los bienes de decir, bueno, si no se vende el bien, pues esperamos a que se venda un precio menor. Esta reforma nos abre esta posibilidad de decir ya no hay que rematarle un precio menor, por así decirlo, sino ahora mejor se somete a sorteo y ya no se da esa pérdida de valor porque ese coyotaje que se da para conseguir el precio a un valor por debajo del precio que se da usualmente en una subasta. Entonces, esta reforma es muy importante para nosotros porque permite justamente estos bienes que en ocasiones es difícil vender. Cito un ejemplo que fue difícil, pero se vendió al final del día. La casa del ciudadano mexicano Chen Li Yigón es una casa de cinco millones de dólares. Cualquier inmobiliaria, pregunten ustedes, y no es fácil vender una casa en 15 días de cinco millones de dólares. En esta ocasión sí se sacó un apoyo muy noble del empresario Carlos Bremer para apoyar las becas deportivas, pero en este tipo de propiedades o en este tipo queda muy ad hoc esta reforma, queda muy ad hoc porque va a permitir vender bienes que no es fácil en el mercado hacerlo vía un sorteo. Esto es lo que se está promoviendo ahorita en el Congreso y que abre una posibilidad, yo diría, va a ser de mucho beneficio para el Estado mexicano el hecho de que ahora ya sea vía sorteo. En este caso, bueno, pues la imagen del avión es la promoción justamente de la venta. Y además creo yo que también hay algo muy importante en los sorteos. Los sorteos permiten que cualquier ciudadano… Salud permite que cualquier ciudadano pueda hacerse de estos bienes. En una subasta obviamente hay un grupo de personas, quizás de un ingreso mayor, que son los que adquieren al final del bien, que contribuyen de forma muy noble y lo hable hacia los objetivos del instituto para devolver al pueblo lo robado, pero que también estos sorteos permiten que el ciudadano que quiera participar lo pueda hacer y vía a un precio de un cachito de boleto de 500 pesos, de 200, de 100, de acuerdo a cómo se determine las reglas por parte de pronósticos. Entonces, por una parte permite que el grueso de la ciudadanía pueda participar y pueda hacerse de estos bienes, y por la otra permite el mayor beneficio para el Estado mexicano. Acuérdense, cuando nosotros vendemos los bienes lo que la ley nos marca es obtener la mayor utilidad o la mayor ventaja para el Estado mexicano, porque justamente estos recursos son los que se están devolviendo al pueblo, estos recursos son los que el señor presidente nos instruye, se van a preparatorias, se van a educación, se va a hospitales, se va a municipios para las causas justas. Y es por eso que creo que es una reforma bastante positiva lo que se está en este caso sometiendo a aprobación en la Cámara de Diputados y a su vez en el Senado, sobre los impuestos. Todo va incluido, va a informárseles qué decisión va a tomar Hacienda sobre esto. Hay un impuesto que también hay que pagar en la ciudad donde se venden los boletos, es un porcentaje de… 6 por ciento. Lo explica. Gracias. Hay tres impuestos principales en este tipo de sorteos. El ganador tiene un impuesto del ISR del 1 por ciento, sin embargo, estamos trabajando con Hacienda para que los 20 millones de pesos que se reciban sean netos de impuesto, por lo tanto, tendríamos que hacer un premio adicional de 20 millones de pesos para que se pueda enterar el ISR. Hay un impuesto local de 6 por ciento en la Ciudad de México, ya se está trabajando con la Ciudad de México para que se pueda de alguna manera eliminar este impuesto dentro del sorteo, veremos en qué se decide. Y luego hay un tercer impuesto que es la parte del IEPS, que eso lo tiene que pagar el que haga el sorteo y esa es una tasa de 30 por ciento sobre la utilidad que tenga el sorteo. Son los tres impuestos que se están trabajando y lo estamos trabajando para disminuir lo más posible en este ejercicio. Gracias. Pero bueno, para que no quede duda, los 20 millones son libres. Señor presidente, nada más es una duda. Estamos viendo aquí en redes sociales que la gente se está manifestando, dice que son dos cosas, que una es una rifa para equipo médico que tendría que ser responsabilidad del Estado, dicen ellos, y la otra de una venta del avión presidencial, al que ya lo ven muy lejano, que dice que ya no va a llegar al pueblo. ¿Qué mensaje podría darles usted a los ciudadanos que…? Bueno, que tengan confianza en que esto es para bien. Bueno, desde luego, imagínense los que no dijeron nada cuando compraron este avión y ahora sí cuestionan, digo, somos libres todos, podemos hablar, pero ¿por qué callaron? Es que el cambio de mentalidad es un proceso que se ha venido dando. Puede ser un agente que no haya pertenecido a la clase gobernante y que en su mente está la idea de que el gobernante sí merece moverse en un avión así, aunque nos parezca increíble porque hubo una colonización ideológica, mental. Todo esto era normal, ¿qué se le decía a los hijos?, no en todos los casos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso fue ganando terreno. Entonces, van a salir, no sé, muchos críticos, pero además bienvenida la crítica. Esta es la mejor forma de resolver el problema del avión, o sea, lo pensamos muchísimo, lo consultamos. Si se hubiese vendido a la primera al precio de Balú, vámonos, si ese era el propósito. Pero, como es tan especial el avión, pues se fue quedando y tenemos que resolver entre todos y que sea para una causa justa algo bueno. Ahora resulta que los que se burlaban, ya me los imagino, de que dónde iban a guardar el avión, ahora quieren el avión para estacionarlo en la calle. Entonces, qué bueno que es así, pero… Gracias, señor presidente. Ya me van a… ofrezco disculpas, pero ya, con ella vamos a terminar. Pues va a quedar para el lunes, lo apuntamos, porque si no, ya no llego yo también al avión, pero al otro. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, ¿tienen alguna estrategia pensada para que los boletos se puedan comprar en línea, como se hace en muchas loterías de otros países del mundo? Y la otra es el billete de lotería dice que es el equivalente al valor del avión presidencial, es lo que viene en el billete de lotería. ¿Puede existir algún comprador el día de mañana de pasado que ya quiera comprar el avión, pero no se le va a entregar, se va a quedar eso en resguardo con el Ejército para que lo puedan operar y el comprador va a seguir existiendo ahí o cómo se va a manejar, o va a ser después de que sea la rifa cuando se entregue, o cómo va a ser esto? Se va a hacer después de la rifa, pero puede ser inmediato, o sea, ya si está el comprador, precio de avalúo, ya se entrega. Pero el sorteo sigue. Sí, claro. No, 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 pero el avión ya decidimos rifarlo, se queda hasta… El 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Y va a estar aquí, va a estar aquí y se va a poder ir a ver, ustedes lo van a poder ir a ver, vamos a organizar algunas visitas. Yo quiero que se sepa que después de Antropología el sitio más visitado son los pinos. Les vamos a dar los datos, porque es mi historia, entonces vamos a tener el avión desde luego cuidando ya con el resguardo de la Fuerza Aérea. ¿Pero qué era para los hospitales? Porque de acuerdo con especialistas, son 28 millones los que resultarían. ¿Qué datos tiene usted de cuánto realmente quedaría del monto total de la rifa? Todo para los hospitales, dos mil cuatrocientos. A ver, ponga en la tabla de nuevo. Lo de Banobras, ¿cómo se va a pagar? No. Los 28 millones que según especialistas dicen que son… ¿Pero qué especialistas, corazón? Economistas, perdón. Economistas comentan que son 28 millones nada más de rifarse y de venderse todos los boletos de avión. ¿Cómo? Si se venden todos los boletos quedarían… Si se venden todos los boletos de avión quedarían, de acuerdo con las cuentas que han sacado algunos economistas, quedarían 28 millones de pesos nada más para los hospitales y de acuerdo con la tabla que usted puso, lo que se ocupa en equipamiento y todo son 13 mil millones de pesos. Entonces, de acuerdo con las cifras que usted tiene, de todo el desglose de los impuestos, de todo lo que se va a quitar, de lo que se obtenga de la rifa, ¿cuánto quedaría exactamente para invertirlo en los hospitales? Esto. O sea, los dos mil millones. Sí, dos mil 490 millones, dos mil 500 millones, que es el costo de avalúo del avión, y se van a obtener tres mil millones. Esos 500 son 200 para el mantenimiento, la operación de un año, el pago de comisiones para los billeteros y va a quedar todavía otros 200 millones, calculamos, que vamos a estar informando aquí. Lo de Banobras, ¿cómo eso no se va? ¿Algo de lo que se va a recibir por la rifa no va a Banobras o cómo sería ahí ese pago? Es que ya el avión se adquiere con los dos mil millones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Más que nada el instituto paga los premios y ya lo que se obtenga de la rifa… Queda libre. ¿Libre? ¿Cómo? Para el pago para la empresa todavía falta… Ah, no, porque al momento que se cancele… ¿Y el avalúo del impuesto es de 280 más o menos? ¿Todavía falta ese? ¿Quién lo va a cubrir? Sí, sale de la rifa o sale del instituto. Aquí les vamos a hacer todas las cuentas. También falta el IEPS, el impuesto lo pagan los premios. Es muy largo, todo se va a resolver, pero yo creo que lo más claro es esto, que el instituto para devolverle al pueblo lo robado va a pagar los premios y lo que se obtenga de la rifa es para pagar los equipos médicos que equivalen al precio del avión y quedan todavía alrededor de 500 millones para mantenimiento para las comisiones que se deban destinar a billeteros. Y cuando se venda el avión, además, se van a destinar recursos adicionales para comprar más equipo médico. ¿Y Banobras? No, ya, Banobras. ¿Los 200 millones? Sí, pero eso es aprovechamiento de Hacienda, ya está descontado, porque ya no hay ningún presupuesto ya ni para este año ni para 10 años adelante, ya no se va a pagar. ¿Se analizó el impacto político, presidente, de esta venta, de esta decisión? No, se analizó o sí que era esto ofensivo para el pueblo y que había que entregárselo al pueblo otra vez en bienes. ¿Tiene datos documentos sobre los números millones, los de Banobras? Sí. Ahí van los números. A ver, hay tres mil millones de pesos e ingresos de la rifa, dos mil millones de pesos que vienen del instituto para devolver al pueblo lo robado, cinco mil millones de pesos que hay una bolsa allá, esos dos mil del instituto van para premios. Ahora, ¿a dónde se van los recursos? Primero, dos mil se van para premios, dos mil cuatrocientos se van para salud, que es el equivalente ahí, dos mil quinientos aproximadamente. Y luego tenemos costos de la rifa, que son aproximadamente 130, algunos pagos adicionales que se tienen que hacer por ISR para que sean netos los 20 millones de pesos y otros gastos que estamos asumiendo, que podrían llegar a un total casi de cuatro mil ochocientos, cuatro mil ochocientos de los cinco mil. Quedan todavía doscientos millones de pesos adicionales. Estamos esperando que la Secretaría de Hacienda nos diga cuánto va a ser el costo del IEPS, se está revisando la base exacta, pero ahí hay doscientos millones de pesos. Con eso ya se pagaron los premios, se mandó el dinero a salud y se pagaron los costos de la rifa, de estas dos fuentes de recursos, repito, de tres mil millones de pesos de ingresos de la rifa y de dos mil millones de pesos del instituto para devolver al pueblo robado. Ahora, ¿dónde quedaban obras? Banobras vamos a hacer una transacción intragobierno, porque esto es una deuda entre partes, donde se va a llevar a cabo un aprovechamiento al banco, con eso se va a pagar el adeudo, solamente el adeudo, los intereses ya no se tendrán que pagar o se buscará otra bolsa dentro de la tesorería o del fondo también de vivienda que tenemos, que podríamos hacer una disminución de capital y con eso vamos a dar por terminado el arrendamiento. Repito, el arrendamiento es entre gobierno, por lo tanto el dinero se está moviendo de una bolsa a otra y no tiene un impacto en las finanzas públicas del gobierno federal. Espérate, pero además aclara que cuando se venda… Cuando se venda el avión ya va a estar libre de arrendamiento, cuando se venda y al precio que se venda esos recursos son recursos adicionales que se podrían mandar a salud, como lo ha decidido ya el presidente. Lo está revisando la Secretaría de Hacienda en este momento, pero los números sí alcanzan. Existe siempre la posibilidad, lo están analizando. El avión se va o a vender o rentar, como mencionó el presidente, ya hay un cliente que está dispuesto a rentarlo en este primer año, con eso tenemos suficiente dinero para pagar el mantenimiento que se presentó. Lo estará mencionando el presidente en su momento. Vamos poco a poco, si no, ¿qué vamos a estar diciendo la semana próxima?, o sea, ya no vamos a tener en el tema, o sea, ya les vamos a ir dando toda la información. Además, es un proceso, estamos en el terreno de lo inédito. A ver, ¿había algún antecedente así? Presidente. En México, en el mundo, no, entonces se hace camino al andar, entonces estamos en un proceso, todos estamos ayudando, todos estamos ayudando a esto y terminamos, ¿por qué no pones el billete de favor?, invitando a que empiecen a ahorrar para comprar el cachete. La venta en línea, presidente, entonces, ¿sí va a haber venta en línea?, ¿cómo? ¿sí va a haber venta en línea de los boletos? Ah, se va a buscar la forma para que también sea electrónico, pero ahí vamos a ir poco a poco. Gracias. Tenemos tiempo. Gracias. Por ejemplo, la semana próxima les vamos a presentar lo de la recaudación por el combate contra la corrupción, es decir, lo que la fiscalía está entregando, que eso también es inédito como la semana próxima, o sea, un día de la semana próxima, es probable, es probable. Y poco a poco, bueno, el miércoles es la cena con los empresarios, ya para que nuestros adversarios no imaginen mucho y no vuelen, el menú va a ser tamalitos de chipilín con chocolate austero, eso sí, suculento. Y el jueves les informamos cómo avanzamos, cómo nos fue, cuánto se comprometió y así vamos a estar informando. Y muchas gracias, nos vemos el lunes, el lunes nos vemos.